Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie La Triple Corona en el canal de GLE Gaming en Español. Tras haber ganado los dos partidos que jugamos en el vídeo de ayer, tanto en la Liga como en la Copa también, eso sí, contra teorías rivales que son más débiles que nosotros, dado que el partido de Liga fue contra el colista y el partido de Copa fue contra un equipo de una categoría inferior, hoy nos toca jugar otros dos partidos de Liga, el primero de ellos contra el Rampla Juniors y a continuación en el segundo partido del vídeo de hoy jugaremos contra el Juventud de las Piedras. En la clasificación de Liga como podemos ver, actualmente ocupamos la sexta plaza después de la victoria que conseguimos en el vídeo de ayer, cinco puntos por detrás del Rampla Juniors que es el equipo al que nos enfrentaremos en el primer partido y un punto por detrás nuestra se encuentra el Sudamérica que es uno de los equipos al que ya nos hemos enfrentado, de hecho ese fue el primer partido que jugamos que terminamos perdiendo, también a un punto por detrás tenemos al Juventud de las Piedras que es el equipo al que nos enfrentaremos en la segunda mitad del capítulo y también con 20 puntos empatado con ellos está el Miramar Misiones aunque en el caso del Miramar Misiones tienen un partido menos jugado. En la Copa hemos llegado a la cuarta ronda tras la victoria que tuvimos en el capítulo de ayer y en esa cuarta ronda nos enfrentaremos a Progreso que es un equipo de nuestra misma división pero que está por encima nuestra en la Liga. Pues vamos a empezar con el primer partido y el once inicial para este encuentro contra el Rampla Juniors será Colmán en la portería, en la defensa jugaremos con Ancheta, Carrera, Hernández y Castillo, en el centro del campo tenemos a De Los Santos y a Neira con Boseli por la banda derecha, Osores por el centro como media punta y Chiapacase por la banda izquierda. El delantero centro será Rollón. Si visteis el vídeo de ayer pues sabréis que estamos pasando una mini crisis de lesiones, tanto Hernández como Paulini están volviendo de sus respectivas lesiones pero también tenemos fuera a Fuentes que estará de baja entre dos y tres semanas, Quintero estará de baja entre tres y seis semanas, Fuentes está de baja entre doce días y tres semanas y después Maritrena ya estaba fuera agresionado cuando llegamos al equipo y no podrá jugar en lo que queda de temporada por daños que tienen los ligamentos cruzados de la rodilla, por lo tanto no volverá a jugar hasta la temporada que viene. Pues comenzamos este primer partido en casa contra Rampla Juniors que como hemos visto antes estaban cinco puntos por delante nuestra en la clasificación de Liga, así que incluso aunque terminemos ganando este partido no les adelantaríamos en la clasificación pero sí que nos colocaríamos tan solo dos puntos por detrás de ellos. Ayer conseguimos nuestras primeras victorias en la serie, tanto nuestra primera victoria en la Liga como también nuestra primera victoria en la Copa. Ahora tenemos un saque de esquina que lanzó a Boseli, el Rampla Juniors consigue despejar el balón pero le cae finalmente de nuevo a Boseli que intenta el remate, una muy buena parada por parte del portero del Rampla Juniors, así que tenemos una nueva oportunidad. La salida de otro saque de esquina será una vez más Boseli el que cuelgue el balón al área pero esta vez el portero del Rampla Juniors consigue salir a atrapar el balón. Llevamos ya más de 20 minutos del partido y hasta ahora según las estadísticas hemos tenido las oportunidades más claras, de hecho las únicas jugadas que hemos visto fueron jugadas de ataque para nosotros, dos saques de esquina que vimos en la misma jugada. Ahora parecía que intentaba avanzar un poco el Rampla Juniors pero conseguimos de nuevo recuperar la pelota, aunque no la aguantamos demasiado tiempo acabamos de devolvérsela al Rampla Juniors que ahora tiene una oportunidad de marcar y no falla, Navarro consigue batir a Colman con esa oportunidad. No fuimos precisos con los pases y eso le da la oportunidad al Rampla Juniors de robarnos el balón y después lanzarse al ataque. Aquí vamos a ver la jugada repetida, el pase de carrera que no fue demasiado preciso y además también creo que era Neira el recibidor de ese pase, tampoco se movió para intentar adelantarse un poco a la jugada, sin embargo el jugador del Rampla Juniors sí que se adelantó, el balón le termina llegando a Navarro que consigue batir a Colman marcando el 1-0 en el minuto 31 de este partido. Estamos a punto de entrar en los últimos 5 minutos del primer tiempo, de hecho ya los hemos sobrepasado, estamos en el tiempo añadido y llegamos al descanso perdiendo por un gol a 0 tras ese gol que acabamos de ver por parte de Navarro. Comenzamos el segundo tiempo a ver si conseguimos remontar este partido y por lo menos sacar un empate, aunque estamos jugando en casa así que deberíamos intentar optar a la victoria en todos nuestros partidos de casa pero teniendo en cuenta la mala cohesión que tenemos actualmente en el equipo que mostré en el vídeo de ayer y también que aún nos estamos haciendo con las riendas del equipo pues nos conformaríamos con un empate. El remate de Rollón terminó estrellándose en el palo teniendo en cuenta la distancia que tenía hasta la portería y que estaba bastante solo cuando remató, lo esperado sería que terminara marcando en esa jugada pero no lo hizo, llegamos al minuto 62 así que vamos a mirar de realizar algunos cambios Hernández nos dijeron que no podía jugar más de 75 minutos porque aún se está recuperando de una lesión anterior y además también tiene una tarjeta amarilla así que entrará Paolini a sustituirlo que también está volviendo de una lesión y no podía jugar el partido completo por lo tanto lo estamos dividiendo entre los dos jugadores tras ese fallo que tuvo Rollón y no está teniendo un buen partido tiene un 6 con 10 de puntuación estoy mirando que Chappacase también puede jugar como delantero centro va bastante bien de remate así que podríamos intentar colocarlo como delantero centro a ver cómo le afecta esto al equipo si somos más peligrosos o si al final no termina funcionando demasiado bien tenemos a Milacet en el banquillo que puede jugar por la banda izquierda de hecho ya lo hizo en el vídeo de ayer aunque me estoy dando cuenta ahora que Milacet también puede jugar como delantero así que vamos a mirar cuál sería la mejor opción tenemos otro delantero más que sería Scorza así que vamos a estudiar un poco nuestras opciones en el caso de Milacet tiene velocidad, tiene regate lo que no tiene demasiado es remate por los atributos que tiene creo que sería mejor utilizarlo en la banda así que finalmente vamos a optar por Chappacase como delantero centro y Milacet será el que entre a jugar en la banda izquierda Ser es diestro así que o bien de delantero interior o bien de extremo inverso parece ser que le prefiere ser extremo inverso lo mantendremos de esa manera y estoy mirando a ver qué más cambios podríamos hacer para refrescar un poco este ataque Chappacase en la banda no jugó bien tiene un 6'4 de puntuación pero a ver si de delantero empieza a funcionar mejor estoy mirando al puesto de media punta donde está jugando Brian Osores tiene un 6'6 de puntuación tenemos en el banquillo a Hernández que puede jugar tanto en el centro del campo como de media punta de hecho puede jugar en varias posiciones pero esas son las dos en las que es natural así que lo vamos a incluir como media punta a ver si su experiencia nos consigue crear algún gol que nos meta de vuelta en el partido y de momento esos son los tres cambios que hacemos vamos a quedarnos con dos en la recámara por lo que pueda pasar en estos últimos minutos llegamos ya al minuto 70 seguimos perdiendo por un gol a cero ocasiones estamos teniendo de hecho incluso hemos tenido más que el Rampla Juniors pero obviamente no las hemos aprovechado con tal de que simplemente hubiese entrado en la oportunidad de rollón que se estrelló en el palo estaríamos ahora mismo hablando de un empate a uno si la cosa sería bastante diferente y parece que lo de colocar a Chappacase como delantero no funcionó en absoluto pasó de un 6'4 que tenía de puntuación a un 6'2 tenemos a Bruno Escorza en el banquillo que puede jugar de delantero centro de hecho es delantero estoy mirando a ver qué más opciones tenemos a Bruno Escorza ya lo hemos visto jugar en partidos anteriores también tenemos a Juan Quintana que puede jugar de delantero centro y de hecho a día de hoy es el máximo goleador del equipo con seis goles que lleva esta temporada como podéis ver su posición natural parece ser que es de extremo derecho pero también puede jugar como delantero centro así que vamos a colocarlo ahí a ver si nos muestra la razón por la cual es el máximo goleador que tiene actualmente el equipo con esos seis goles para eso solo tiene los últimos diez minutos de hecho ahora ya queda menos estamos en el minuto 86 y es el Ramplat Juniors el equipo que está atacando actualmente lo intenta con un remate por parte de Rosa pero afortunadamente se fue por encima del larguero estuvo muy cerca de haber sido el 2-0 estamos ya en el tiempo de prolongación y el partido parece que va a terminar y efectivamente termina con este 1-0 y ahora tras el partido nos llega el mensaje de que Martín Boseli estará de baja entre tres y cinco semanas por un tirón en el gemelo se nos siguen acumulando las lesiones en esta primera temporada que estamos teniendo al frente de la luz y ya no la primera temporada sino las primeras semanas aún no hemos cumplido un mes en el puesto de trabajo y ya podéis ver todas las lesiones que nos salen debajo y solo una de esas estaba antes de haber fichado nosotros por el club que es la de Maritrena y una vez vuelvo a mostrar que no es que tenga seleccionado lo de intensidad doble cuando los jugadores están bien como ya dije ayer pensaba que era por las instalaciones de entrenamiento intenté solicitar mejoras en las instalaciones de entrenamiento pero como podéis ver en la respuesta nos dicen que no llevamos mucho tiempo en el club y básicamente que nos callemos y hagamos nuestro trabajo pues eso es lo que vamos a hacer continuaremos con el siguiente partido que será contra el Juventud de las Piedras fuera de casa el once inicial estará formado por Colmán en la portería Castillo, Carrera, Hernández y Borges jugarán en la defensa de los Santos y Neira formarán el centro del campo con esta nueva lesión de Boseli Quintana jugará por la banda derecha Chapacase de medio centro y Osores jugará por la banda izquierda como podéis ver seguimos probando jugadores en distintas posiciones Milacet jugará de delantero centro a ver si encontramos la combinación buena que nos empieza a dar victorias ya no tanto para esta temporada porque ya no creo que podamos ganar nada esta temporada aunque seguimos vivos en la Copa pero si no más bien para averiguar con qué jugadores nos queremos quedar ya de cara a la temporada que viene saltamos al terreno de juego para comenzar este segundo partido del capítulo de hoy contra el Juventud de las Piedras jugando fuera de casa con esa derrota que tuvimos anteriormente hemos caído en la clasificación de hecho la podemos ver en la pantalla actualmente ocupamos la novena posición empatado a puntos con el Juventud de las Piedras que también perdieron su partido anterior como podéis ver en Sudamérica está un punto por delante nuestra pero eso es contando con que ahora mismo estaríamos consiguiendo un punto eso todo podría cambiar tanto si el Juventud de las Piedras o nosotros termina marcando un gol lo intenta el Juventud de las Piedras pero vaya parada que hizo Colmán pero finalmente el rechace le cae a Mateo Aguirre y ahí ya con la segunda jugada Colmán no pudo decir nada para evitar el gol es un nuevo gol en contra estamos perdiendo por dos goles a uno inicialmente despejamos el centro pero le cae de nuevo el balón a un jugador del Juventud de las Piedras Vigo intenta el remate Colmán hace una muy buena parada pero como podemos ver el rechace le cae directamente a Aguirre que termina marcando el primer gol del partido para darle la ventaja al Juventud de las Piedras por un gol a cero en el minuto 22 del partido y eso cambia la clasificación de nuevo ahora el equipo que tenemos por delante es el Sudamérica que estaría dos puntos por delante nuestra y el Juventud de las Piedras estaría tres puntos por delante nuestra ahora somos nosotros los que tenemos la posesión del balón Hernández abre a la banda izquierda para Borges Borges se da la vuelta le entrega de nuevo la pelota a Hernández que ahora combina con Carrera de los Santos recibe el balón en el centro del campo retrasa de nuevo para Carrera este abre a la banda derecha donde se encuentra Quintana pero tampoco tiene fácil acceso para avanzar al campo del Juventud de las Piedras así que opta por retroceder finalmente le llega el balón de nuevo a Hernández que otra vez abre a la banda izquierda para Borges este sí que tiene un poco más de hueco pero casi termina perdiendo el balón lo sigue reteniendo de momento ahora es Neira el que opta por un pase largo a lo largo de la banda izquierda para la carrera de Osores Osores se da la vuelta se incorpora Borges a la jugada que es derribado dentro del área y el árbitro parece ser que va a pitar penalti efectivamente ha pitado penalti así que tenemos ahora la oportunidad de empatar el partido veremos quién es el lanzador y parece que va a ser el que está jugando hoy como delantero que es Milacet consigue marcar el gol para empatar el partido en el minuto 35 es su quinto gol de la temporada y un gol que podría significar un punto en un partido fuera de casa contra el Juventud de las piedras quedan 10 minutos para finalizar el primer tiempo aquí vemos la jugada repetida del penalti o mejor dicho el lanzamiento del penalti como Milacet envió al portero al lado equivocado para marcar el 1-1 y ahora que ya nos acercamos al minuto 40 vemos como Chapacá se recupera la pelota pero después estuvo demasiado lento en su reacción y le terminaron robando la cartera así que ahora es el Juventud de las piedras el equipo que avanza a través de la banda izquierda el balón le llega Izaguirre que es el jugador que marcó el 1-0 y da la asistencia para el 2-0 el que marca es Mulezaler o por lo menos creo que se pronuncia así ese nombre pero puede que me esté equivocando la asistencia es de Izaguirre tras el centro desde la banda derecha que de hecho vamos a ver repetido ahora aquí va a recibir a Aguirre que se abre un poco a la banda derecha envía un centro hacia el segundo palo donde se incorpora Mulezaler que consigue batir a Colmán Colmán tendría que haber hecho bastante mejor en esta jugada para intentar evitar ese gol pero no lo ha hecho así que ahora mismo estamos perdiendo de nuevo por dos goles a uno justo antes de llegar al descanso pero antes de sonar el silbato para señalizar el final del primer tiempo el Juventud de las Piedras se encuentra atacando de nuevo así que ahora lo más importante es intentar evitar que marquen un tercer gol antes del descanso afortunadamente con intentos así desde tan lejos va a ser bastante más difícil que consigan marcar pues llegamos al descanso perdiendo por dos goles a uno veremos cómo terminan las cosas en este segundo tiempo a ver si conseguimos remontar el partido o por lo menos sacar un punto de él si no va a significar una nueva derrota para el equipo que sumado ya a la baja moral que tenemos en el equipo y la baja cohesión no creo que le vaya a hacer nada bien a las dinámicas del equipo y estuvimos a punto de marcar el gol del empate pero en esta ocasión carrera con el remate de cabeza estrella el balón en el larguero después el balón termina saliendo para un saque de puerta así que es una nueva ocasión perdida en esa jugada sí que tuvimos algo de mala suerte pero como estuvimos viendo a través de las estadísticas no estamos siendo el equipo ofensivo sino que es el Juventud Las Piedras el que tuvo la mayoría de las ocasiones de gol y ahora acaba de tener otra con un remate desde fuera del área que afortunadamente se va rozando la parte superior del larguero y llegados ahora al minuto 66 un poco más tarde de lo que solemos hacer las sustituciones vamos a hacerlas Hernández como podéis ver está bastante cansado aún no recuperó del todo la forma física tras la lesión que tenía y aunque el equipo médico ya no nos diga que tiene que jugar menos de 75 minutos creo que queda bastante claro que está aún un poco lejos de aguantar el partido completo entrará Paolini a sustituirlo ofensivamente quitando el penalti y la oportunidad que tuvimos con el remate de cabeza por parte de carrera no hemos mostrado ningún peligro así que vamos a tener que barajar un poco este ataque a ver si podemos ser algo más peligrosos y crear alguna oportunidad de gol para intentar empatar el partido probamos con Chappacase en su posición favorita que es como treco artista en el puesto de media punta creo que no funcionó así que vamos a colocar a Osores como media punta y refrescar un poco esta banda izquierda así que Milacet pasará a la banda izquierda y saltará al terreno de juego Nicolás Rollón que para este partido inicialmente lo habíamos dejado en el banquillo y dado que estamos perdiendo pues incluso vamos a cambiar un poco la mentalidad del equipo hasta ahora estuvimos jugando con una mentalidad positiva vamos a cambiarla a una mentalidad algo más ofensiva sé que tenemos a De Los Santos en el centro del campo con una tarjeta amarilla pero de momento lo vamos a mantener así estos son los cambios que vamos a hacer a ver si conseguimos meternos de nuevo en el partido con el gol del empate quedando poco más de 20 minutos para finalizar el partido o si por otra parte terminaremos perdiendo de nuevo la cual sería nuestra tercera derrota en cinco partidos que llevamos tercera en cuatro partidos de liga le vamos a exigir más a los jugadores a ver si eso le da el ánimo para venirse un poco más arriba pero parece ser por la reacción que ha tenido las caritas que se ven en la alineación que no ha tenido el efecto deseado porque se han puesto la mitad de ellas en roja como podemos ver y eso por norma general suele decir que no funcionó la charla que acabo de hacer y que la moral de los jugadores es incluso peor que antes el partido llega a su fin hemos perdido por dos goles a uno según las estadísticas tuvimos la mayoría de la posesión pero no la hemos aprovechado de hecho el juventud de las piedras le mató el doble de cantidad de veces que nosotros y solo tuvimos un tiro entre los tres palos he decidido pedir el curso para intentar sacar la licencia nacional C y la intención para esto ya no solo para intentar mejorar nuestra reputación sino que vayan subiendo nuestros atributos porque con lo que os voy a mostrar ahora con que suban un par de puntos o un punto cada atributo por ejemplo podría hacer una diferencia descomunal porque fijaros en esto podéis ver lo bajo que estamos en el equipo de preparadores pero recordar que también estábamos igual en el equipo de contratación y lo único que hemos hecho es contratar a dos ojeadores y no es que sean nada del otro mundo de hecho tienen cuatro en jugar calidad y cuatro en jugar potencial el otro en vez de cuatro y cuatro tiene tres y cuatro y fijaros cómo han subido las barritas de jugar potencial y también juzgar calidad en comparación con el resto de la liga así que incluso mejorando nuestro perfil un punto en cada atributo podría significar una mejora significativa inicialmente no iba a pedir el curso hasta que terminara la temporada incluso cuando lo pedí inicialmente terminó siendo rechazado tuve que hablar con la directiva al igual que lo hice también cuando fueron lo de las instalaciones de entrenamiento la única diferencia es que esta vez sí que me terminaron aceptando esa propuesta y ahora se nos acaba de lesionar también Juan Quintana con un esguince en los ligamentos de la rodilla estará de baja entre seis y siete semanas y como vimos en la pantalla anterior cuando os mostré los empleados también habíamos mejorado el equipo médico de hecho nos falta tan solo un científico deportivo jefe por contratar que lo estamos buscando pero creo que esto ya se está pasando de broma fijaos la cantidad de lesionados que tenemos actualmente en el equipo y la mayoría de ellos jugadores de banda ya sean como extremo o como laterales y aquí tenemos uno nuevo para sumar a ese listado que no podrá jugar durante seis o siete semanas de este listado hay un par de jugadores que volverán en los próximos días pero si nos fijamos tenemos varias que son de bastante más gravedad y por si fuera poco ahora también se nos ha lesionado Bruno Escorza esto ya creo que es el juego riéndose de nosotros porque estará de baja tan solo un día con un resfriado obviamente lo vamos a enviar a casa no vaya a ser que lo tratemos en el club y de repente tengamos un brote de gripe o de resfriado en el equipo antes de finalizar el vídeo aquí tenemos la clasificación de liga nos encontramos novenos con 21 puntos en 18 partidos dos puntos por detrás del Sudamérica y tres puntos por detrás del Juventud Las Piedras el Miramar Misiones consiguió ganar el partido que tenía de menos jugado y ahora tiene cuatro puntos más que nosotros mirando hacia atrás tenemos seis puntos por detrás nuestra al Atenas San Carlos y al Villa Española de cara al vídeo de mañana pues jugaremos los próximos partidos de liga que será el primero de ellos contra el Progreso que actualmente está de cuarto en la clasificación de liga el mismo equipo al que nos enfrentaremos en la cuarta ronda de la Copa solo que este partido será en casa y el partido de Copa será fuera de casa y en la segunda mitad del vídeo jugaremos contra el Atenas San Carlos que es el equipo que está por detrás nuestra en la clasificación a seis puntos de nosotros y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del Fútbol Manager y espero veros mañana con un nuevo capítulo ¡Gracias!